Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hagamos otro desafío, vamos a hacer el desafío secreto Let's go Esto puede salir muy mal, eh Vale, activable Hombre, a ver, el de... Hot potato sería fácil si tuvieras inmunidad a las bombas Ah, maravilloso, ¿no? Tengo kamikaze Fusionado con una judía Fusionado con aumento de daño Atentos, eh Amnesia Un activo, tío Necesito un activo guapo Que guanchotee enemigos Vámonos ¿Qué me das, bebé? Me ha dado dos corazones Bien, 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 bien Si me da inmunidad a las bombas, triunfamos ¿Cómo funciona este reto? Este reto lo que hace es darte ítems modificados ¿Vale? Son ítems glitch Que lo que hacen es combinar tres objetos a la vez ¿Cómo va? Eh, roca marcada O sea, cada objeto que tú recoges Es una mezcla de tres objetos Bueno, no de tres objetos Bueno, no de tres objetos De tres Eh, ¿cómo decirlo? De tres Joder, ¿cómo decirlo, tío? De tres efectos ¿Vale? De pasivas, activas, trinkets Tres efectos Que hay en el juego Cada ítem que recoges Tanto activo como pasivo Ah, tiene que haber ido a por ángeles Aquí yo creo que hay que ir a por ángeles Realmente, ¿eh? Hostia, en verdad La detonación esta Quita que flipas Lo que no puedo abusar mucho de ello, ¿eh? Porque me muero Y este desafío no es nada fácil Hay que matar a Blue Baby O sea, hay que hacer todo el camino hacia arriba Entero También hay un objeto Bueno, hay un efecto Si tienes suerte De que lo que hace es Spamear Spamear El cofre Final Bueno, el tesoro El trofeo, coño ¿Qué tengo? ¿Qué coño tenía? Vale, no puedo perder el corazón ese que tengo Así que voy a poner una bomba normalita No quiero perderlo Es un desafío un poquito Asquerosito Las cosas como son, ¿eh? A la tienda no puedo entrar Puedo buscar el tesoro Y sí, a medida que cogen más objetos El juego se va volviendo súper loco Y empiezan a pasar cosas muy raras Hasta el punto de que se puede crashear Lo que marcada no hay Cabrón Esto no sé qué es Es que coges cosas Que no sabes qué son Hasta que empieza a afectarte O sea, empieza a explotar algo No sé, es muy raro, tío Es un desafío muy raro Y muy difícil Vale, bien Para, 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 para Bueno, tengo bastante daño, de hecho De forma pasiva, realmente Pero para qué lo cojo Herier, déjalo para el final Es que eres gilipollas, de verdad Es increíble lo tonto que eres Vale, luego le doy Si consigo más corazones por ahí sueltos Se los doy a ese Bien, corazoncito Qué rico Voy a ponerte la apariencia del personaje También los índices mezclados Hombre, sería muy loco eso, eh Porque cada ítem tiene tres Tres, tres, tres efectos Pero sería bastante risa Eso estaría bastante guapo La verdad Que el personaje se vaya Distorsionando, ¿sabes? De hecho, habría Habría sido un detallazo Que el personaje se fuese Distorsionando A medida que coges cosas Habría estado guapo, tío No quiero perder el corazón de alma Que tengo, eh Hostias Lo he perdido Porque esta habitación Es bastante justa Y para nada Es una mierda La habitación asquerosa Más objetos Me ha quitado daño Pero me ha dado rango Me ha quitado muy poquito daño Está bien No sé qué hace Esto que me han dado Bueno, no sé Nada de lo que tengo Es imposible saberlo De hecho Toma Jeje Jejeje Vale Nice ¿Puedo entrar aquí? ¿La tienda vale la pena? Sí Ah, no No vale la pena Bueno Puedo pillar esto Uff Qué suerte con la vida, ¿no? ¿Estoy grabando, por cierto? ¿Tengo audio? Sí A ver, bumbo, cabrón Puma Imbécil Puma ¿Qué haces? ¿Es asqueroso? Odio bastante a este boss Vale, vámonos Estoy cargando Ah, LOL LOL Me han dado Neptuno Creo que es Neptuno Me acaban de dar What? He transformado ¿He transformado corazón de alma A un corazón rojo? Me han dado Neptuno, tío Qué guapo Un planetario Me han dado un planetario Como dolleo, eh Hay algo invisible aquí ¿Lo veis? Hay algo invisible No, vaya a verme esto Eh, nunca Nunca he coincidido Que pueda dejar al bumbino este Reventarme O sea, una run En la que tenga suficiente dinero Y vida Para que me deje Para que deje Me deje pegar No ha coincidido Sé que si O sea, te pegas Suelta dinero Y si coges el dinero El tío te da un objeto Y tal, pero Joder ¿En serio, tío? Me ha dado una caca de mierda De esta Necesito llaves, eh Oh Tengo Tengo Candy Heart Los corazones Me dan aumento De estadísticas Qué rico Llave Hell's down Me cago en tu puta madre Tu puta madre No te burles de mi existro, por favor Que me duele el corazón Cuando mato Cuando mato Cuando mato Un enemigo Explotan Que hay aquí Un objeto glitcheado, ¿no? Ojo Ceremony ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale Vale, creo que Igual hemos ganado, ¿no? Ah, que también me abre las cosas Espérate ¿Y todas esas espadas de Damocles? Espérate ¿Y todas esas espadas de Damocles? Porque tengo 50 espadas de Damocles ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Soy preciosa Hombre, esto no garantiza que gane ¿Ojo? No sé muy bien que está No sé muy bien que está pasando Tengo 50 spas de Damocles Me han dado una Pokeball No quiero entrar a... Ah, tengo llaves doradas Espérate Quiero esto Pero no puedo ¡Uy! Espérate La activa de los disparos es mejor La activa de los disparos es mejor Yo creo que no, ¿eh? ¿Sara el tesoro? No No voy a coger más ¡Oh! ¡Qué poco quito! ¡Ah! No es pa' tanto esto, ¿eh? No es pa' tanto, ¿eh? Voy a coger ítem como un desgraciado ¡Goma de borrar! La goma de borrar eterna Pila la de los disparos No, tío La de los disparos no me gusta, en verdad, ¿eh? Me gusta esta Me gusta esta, me gusta esta Yo voy a coger todo lo que se me cruce Sí, 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 nada Lo siento, Citro Voy a coger todo lo que aparezca por delante de mí Lo voy a coger Vale, si voy con... Tío, se me convierten los corazones azules en rojos ¿Por qué? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Ahí va! No sé qué ha pasado ¿Qué? ¿Qué son estas caquitas? ¿Perdón? ¿Qué es esto? Roca marcada Quiero esa roca marcada, ¿eh? Soy un pedo andante Mola un huevo Mola un huevo Ojalá no caigan las damocles, sí, tío ¡Ay! Casi me pincho otra vez Que no voy a morir, no voy a morir Algo me ha hecho daño, ¿eh? Creo Es que además tengo Una, dos, tres, cuatro Seis damocles Espérate ¿Dónde estaba la tienda? ¿Eh? ¿Y la tienda? Espérate ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es, gente? Vale Ya vi el patrón Pero, ¿estas caquitas? No, siete damocles No, seis damocles Pero, ¿por qué salen estas caquitas? Si no hago nada con ellas Algo me ha dado por la cara Eh, había una roca marcada donde... Donde el tesoro, ¿no? Hoy, hoy ya lo cogí La música se ha quitado Es cosa del desafío A veces la música desaparece Vale Vale, vámonos Muy random todo, ¿eh? ¡Hostias! Mira las damocles ¿Cuántas tengo? Cada vez que cojo una caca Me da una damocles ¿What? Las caquitas de damocles A ver Te cago en tu puta madre, ¿sabes? Yo no voy a coger todo Me da igual, chicos Me da igual Vamos a echarnos las putas risas, ¿vale? Yo le voy a coger todo Lo que me pongan por delante Todo Un roca marcada Acabo de verla, ¿eh? Aquí Y de las gordas, además No sé qué ha pasado ¡Ay! Me estoy transformando en cosas Están pasando cosas Están pasando cosas, ¿eh? Vale, el boss El daño es lamentable ¡Joder! Me cuesta mucho esquivar La voz rush Nada, me voy, tío ¿Sabes lo que hace la espada? ¿Sabes lo que hace la espada? El damocles Sí Cae y te mata Este guanchotea Te da dos pedestales Pero si recibes daño Si no me equivoco Tienes la probabilidad De que te caiga encima Y te mate Vale, algo explotado No sé por qué Vale, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, gente? Vale Vale, uf Nada, yo creo que si Si damocles Me hubiese querido matar Ya me hubiese matado, ¿eh? Health down Pretty fly ¡Ay! ¡El corazón! Lo he soltado sin querer Si damocles Me hubiese querido matar Ya me hubiese matado Yo creo que está bugged, ¿eh? Mira cuántas damocles tengo O sea Alguna ya me hubiese matado No me jodas Dios, estoy reventando La barra espaciadora Que no, gente Que no No seáis putos gafes Soy inmortal Vale Las caquitas de damocles Las caquitas de damocles ¿Qué piso es este? Este es el de... Este es el del corazón ya Sí, ¿no? Sí Porque si... Ha caído Por fin Sigo vivo Sigo vivo, gente Pero por poco, ¿no? Tenía Tenía... Tenía el... El póster, tío Range down Soy de los, ¿eh? Es que siempre tiene... Tiene que pasar algo Que me joda la run, loco No veo No veo No veo Me la juego que flipas, ¿eh? No veo No veo Mierda Ah What the fuck F Tiene que jugar Tiene que jugar El Aquí Caja En Tiene que jugar Tiene que jugar soy inmortal creo por lo menos tiene pinta de que soy inmortal no puede ser es que me falta daño me falta mucho daño es que no puedo tío esquivarlo se cierra mucho nah gente esto es una fumada no me lo puedo pasar llega un punto en que no puedo esquivar las lágrimas adiós volimantel con labor que coma tío es que no puedo ver o sea si utilizo esto no veo vale dio jodimantel y ahora fuera yo es que no puedo pasármelo no puedo ahí va a ver si puedo aunque sea envenenarla vale eh con estrategia con estrategia chicos me acerco en enveneno en cuanto pueda ahora no le he dado vale jodimantel fuera vamos vamos soy puto inmortal no puedo espérate a ver que igual muero aquí y se acaba pero mientras sea inmortal no puedo coger nada coño vale soy inmortal no puedo morir gente es infinita la run damocles me come los cojones damocles me comes los cojones esto es surrealista tío es surrealista lo que si te digo no voy a coger más ítems ¿vale? loco me cago en la puta déjame coño paperclip dorado bueno creo que es mejor que el otro eh no voy a coger nada no voy a coger nada bueno ya total ya que más da no no porque vete a saber tú si al coger algo me cargo el bug ¿sabes? no quiero arriesgarme tío ¿sabes lo que te quiero decir? igual cojo algo y se jode el bug tío que no que no cojo nada no 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 voy a coger nada déjame que no voy a agarrar nada tío tengo el dado que resetea enemigos que los rerolea bueno o sea no lo tengo me he saltado ahí a ver me ha marracho muerte bueno ¿quién ha dicho que ahí saque es difícil? ¿sabes? ¿fuiste tú? hostias Isaac hombre Isaac su puta madre Isaac puede ser difícil este va a ser jodido este va a ser jodido ¿cómo esquivo eso? mierda este sí que no sé cómo lo voy a hacer usa bombas pero son son limitadas acabo de tirar un mamamega acabo de tirar mamamega tío vale con calma con calma con calma con calma mierda tío me falta fe ¿no? un pelo en la boca coño me con calma coño nada porque nos me tengo que me ¡Zorra! Gente, no voy a utilizar bombas hasta la última fase No puedo utilizarlas aquí Además que las lágrimas las mueven Yo tiro ahí una bomba Y las lágrimas me las devuelve, tío He sueltado objetos ¿Qué es eso? Estoy por cogerlos, eh Lo voy a coger todo, me sube a la polla, tío Lo voy a... ¿Por qué se generan objetos? Se me va... ¿Qué está pasando? ¿What? He perdido el de las explosiones de pedos, tío Las bombas no explotan Las bombas no explotan, tío No he llegado tan lejos para morir aquí, tío Revienta, hijo de puta Mierda Mierda No me lo voy a pasar nunca Es imposible, no puedo Me falta mucho daño Me falta mucho daño como para poder esquivar todo, tío ¡Ay! ¡Se las puede volver! Espérate que le puedo devolver las lágrimas con el pedete ¡Toma! Vale Se puede, se puede Me ha quitado Jolly Mantel, no sé por qué Es imposible, tío Es imposible, es imposible, es imposible ¡Joder! ¡Joder! A ver si le puedo meter un par de bombas ¿Qué? Mierda Es que explotan muy rápido las bombas, eh Tengo faster explosions Explotan muy rápido Me cago en la puta, tío De hecho, cuando morí solté objetos Fue por Suicide King Si no me equivoco Por la carta de Suicide King Que sale casi nunca esa carta Joder, tío Me estoy deprimiendo, eh Me estoy deprimiendo Que flipas, tío Mira, esta parte es fácil O sea, esta fase es fácil Pero ahora esta La de los Holy Shots Su puta madre, eh Su puta madre en bicicleta, tío Cambia de fase ya, por favor ¡Joder! No puedo, tío No puedo hacérmelo, eh ¿Qué hago, loco? Es que si tuviera más daño, tío Pero es que Voy con daño base, joder Bueno, puedo volver y coger los ítems Que he dejado atrás Me ha caído un Damocles Puedo volver y coger los ítems ¡Hostias! ¡Hostias! Yo no soy, eh Mira todos los Damocles que tengo ¿Estáis viendo? Damocles me comen los cojones Me salen cuernitos cuando cojo un corazón Dale pausa, a ver el inventario No, no, míralo a la derecha ¿Qué dices del inventario? Ah Lo tienes a la derecha, coño ¡Quita! ¡No puedo moverme! No sé qué estoy cogiendo, eh ¡Hostias! Se han convertido en mierda No, las he perdido, las cuchillas Ya estaban perdidas Tengo un ítem que no sé qué hace Pues nada, tío Segundo intento ¡Qué putada! No sé qué hace el ítem que tengo, eh ¿Qué ha pasado? No sé nada Bueno, tengo una mosca Tengo una mosca y disparo, disparo, disparo lágrimas negras Vale, Holy Mantle fuera Me voy a morir Mierda, tío Es que no sé qué hace el activo que tengo, eh Si me diera daño o algo Tío, si le pudiera matar y subo a chest De verdad, en chest me hincho objetos Y seguramente alguno sea un daño hacia arriba o algo Ay, tío No sé qué hacer Es que encima está como acelerado, tío El boss Joder Que me ha quitado Holy Mantle Vale Vale, suelto Recargo Vale, se mueren Vale Vale Segunda fase ¿Tengo Holy Mantle? Lo he perdido Lo he perdido, ¿no? Alejate de mí, por Dios Dispara lo que te dé la gana Pero alejate de mí No lo conseguimos, tío Lo conseguimos, tío Me cago en la puta Bien Joder No confiabais, ¿eh? Me cago en la puta ¿Esto qué hace? Ah, cagar bombas, venga Comedme los cojones Damocles, cómedme los huevos, Damocles Su a la polla, Damocles Eh, píldora dorada Espérate, ahora me la como, ¿eh? Por culo Me faltaron objetos, sí, sí, sí ¿Dónde estoy, coño? ¿Esto qué es? Batería, no sé qué Rango No sé No sé, no sé qué está pasando Escúchame, voy a dejar de coger cosas Voy a intentar pasarme el juego Mierda Ay, Dios Espérate Eh, esa Sara está muy loca, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No Es que algo me Es que algo me hace daño cuando ataco Es que... No puedo, no puedo, no puedo Creo que, creo que el juego va a reventar, ¿eh? No sé dónde estoy Estoy en la... vale Vale, 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 vale Salimos Es que me muero, tío ¡Oy! Les hago daño Con la activa, les hago daño con la activa Les hago daño con la activa ¡No me hace falta disparar! ¡No me hace falta disparar! Esta es la run más guapa que he jugado en mi putísima vida ¡El boss! ¡El boss! No veo nada No veo nada No veo nada ¡Socorro! Gerier, púlsala barra espaciadora Por tu puta madre Como un demente Púlsala como un puto demente ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No puede ser Lo que hemos conseguido, tío Y lo estamos grabando, loco Lo estamos grabando Nos lo pasamos, tío Me duele la cabeza, eh Me duele la puta cabeza Por favor Que... Esta es la partida más loca de mi vida Por favor Que alguien coja esto y haga un edite o algo, tío Lo mejor ha sido entrar por la puerta Lo mejor ha sido escapar de la sala Que estaba llena de... De objetos Sí, sí Parecía Adolescentre Llegando borracho de casa Dios bendito, tú ¡Qué puta pasada de desafío! Ya está hecho A ver Poco se habla de que hemos tenido Suerte Con inmortales O sea, ser inmortales siempre Porque siempre que me moría Se me activaba el efecto de la... De... Del post-it Del post-it no De la... ¿Cómo se llama, tío? El objeto de Lost, coño La Polaro... No, la Polaroid no es No sé El Miss Imposter Todo el rato Todo el rato se me activaba eso Y luego, al final El objeto activable con la barra espaciadora Por la carísima, tío Porque cuando disparaba me moría O sea, si yo disparaba Me moría El personaje se moría Si disparaba Si disparaba se moría Entonces cogí un objeto Que mira, hacía daño Activándolo Y ya está, tío Qué suerte, loco Bueno, pongo la outro Y nos vemos ahora Un momento ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video